¿Qué está pasando? Anoche Carter estaba en su lecho de muerte y hoy se ve mejor que antes. Dicen que la risa es la mejor medicina. Tal vez fue a un club de comedia o algo así. En mi barrio no teníamos culé. Teníamos colorante vegetal y agua. Mamá lo llamaba culorante. No, no lo entendí. Y todos teníamos un tío llamado Erno, ese tío que está en la casa todo el día en ropa interior, que dice que está entre empleos. Para estar entre empleos necesitas haber tenido un empleo en tu vida. ¡Eso es cierto! Erno consiguió un celular y tiene un plan corrido. Cuando llega el recibo, ¡él corre! Sí, y muchos son delincuentes a la hora de pagar.